Tan pura como el agua que brotó del manancial Y su amor cristalino, desechando el imán Y desbordando su cauce, como a través lo intentaron En el sediento y estén aretal Eres tú la maravilla, yo soy tu admirador Contemplarte es mi deseo, seductora del amor Eres tú la maravilla, yo soy tu admirador Contemplarte es mi deseo, seductora del amor Deja que me acerque a ti por piedad, por piedad Deja que mi amor te diga mi pasión, mi pasión Déjame adorar a Vicenta Postrarme a tus plantas para implorar tu amor Deja que me acerque a ti por piedad, por piedad Deja que mi amor te diga mi pasión, mi pasión Déjame adorar a Vicenta Postrarme a tus plantas para implorar tu amor Tan pura como el agua que brotó del manancial Y su amor cristalino, desechando el imán Y desbordando su cauce, como a través lo intentaron En el sediento y estén aretal Eres tú la maravilla, yo soy tu admirador Contemplarte es mi deseo, seductora del amor Eres tú la maravilla, yo soy tu admirador Contemplarte es mi deseo, seductora del amor Deja que me acerque a ti por piedad, por piedad Deja que mi amor te diga mi pasión, mi pasión Déjame adorar a Vicenta Postrarme a tus plantas para implorar tu amor Deja que me acerque a ti por piedad, por piedad Deja que mi amor te diga mi pasión, mi pasión Deja que mi amor te diga mi pasión, mi pasión Déjame adorar a Vicenta Mostrarme a tus plantas para implorar tu amor Deja que mi pasión, mi pasión, mi pasión Deja que mi pasión, mi pasión, mi pasión, mi pasión Deja que mi pasión, mi pasión, mi pasión, mi pasión Deja que mi pasión, mi pasión, mi pasión, mi pasión Deja que mi pasión, mi pasión, mi pasión, mi pasión Deja que mi pasión, mi pasión, mi pasión, mi pasión Deja que mi pasión, mi pasión, mi pasión, mi pasión Deja que mi pasión, mi pasión, mi pasión, mi pasión Deja que mi pasión, mi pasión, mi pasión